He tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Y de pronto tú apareces, enredándote en mi mente. ¿Será realidad o quizás una ilusión? Corazón apasionado, que revive entre tus brazos. Con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado, que me guía cada día. Que contiene el latido, el amor y mi destino. Oh, tú supiste conquistarlo, y yo siempre seré toda para ti. Tu hijo me caía muy bien. De verdad, lamento mucho lo que pasó. Es posible que dentro de poco, otros lo lamenten más. Teresa, no me hagas pensar. Yo también pienso. Y tengo mis motivos. Solo que hay algo que debo encontrar. Una prueba que tenía mi hijo. Una vez que la tenga en mis manos, las cosas van a cambiar. Y a lo mejor se descubre que Johnny no resbaló cayendo hacia la piscina. Lo que insinúas me deja perpleja. ¿Y qué pasó con las fotos? Supe que esa mujer por fin se casó. Sí, el muy cretino no quiso verlas antes de la ceremonia. Pero algún día las va a ver, y entonces habrá divorcio. Teresa, estoy dándole vueltas a algunas cosas y a lo mejor podemos coincidir en nuestros planes. Bueno, Ramón y yo vamos a ir a preparar la habitación de los muchachos mientras doña Úrsula atiende a sus nietas. ¿Vámonos? Bueno, yo los dejo. Voy a estar en el jardín. Permiso. Yo te acompaño, emperatriz. Claro. Permiso. Patricia, ¿y qué haces tú con la señorita Gómez? Queremos hablar contigo, abuela. Abuela, ella es Virginia y no quiero discusiones. Acabamos de llegar y no quiero que comiencen los problemas. Todo el tiempo le rogué a Dios que para cuando yo regresara ya todo estuviera solucionado. Gracias, Marielita. Abuela, por favor, no te niegues a platicar con nosotras. No, Patricia, yo no voy a negarme. Demasiadas acusaciones tengo ya sobre mí por la intransigencia. Abuela, no quiero que te molestes por mi culpa. Solo vine a conversar contigo. No quiero que te sientas mal. Sí, ya sé. El padre José y Patricia te lo han pedido y han provocado todo esto. Sí, abuela. Pero también fue porque yo quise. Vaya. Menos mal que tu orgullo te deja razonar. Abuela, no comencemos con inútiles acusaciones. Vamos a tu despacho y hablemos razonablemente. Yo siempre hablo racionalmente, niña. Ya dije que no me niego a hablar con la señorita Gómez, pero quiero hacerlo a solas con ella. Está bien, está bien, abuela. Hablemos a solas. Vamos, señorita Gómez, por aquí. ¿Para que termine qué, doctor? El tratamiento. Sonia, vas a ayudarnos, ¿verdad? Tienes que poner de tu parte y entre todos vas a volver a ser la misma de antes. Ya no habrá tormentos ni pastillas. ¿Me vas a ayudar a curarte? Está bien, doctor, voy a tratar de hacerlo. Así me gusta. Eres una mujer decidida. Bueno, si no me necesitas, voy a irme a mi cuarto. Sí, te puedes ir. Graciela, dale una pastilla ahora y que descansa un rato. Ok. La otra es cada cuatro horas. Sonia, vamos a cumplir la promesa, ¿verdad? Trataré. Vamos, querida. Ven, vamos a tu cuarto, Sonia. Ay, Álvaro, el que no puede seguir tolerando la situación, soy yo. No quisiera caer en ofensas, en frases desagradables. Ya hemos tenido bastante. Mi intención no es hacerte daño ni discutir contigo. Yo tampoco deseo que nos ofendamos. Y si respondí a lo que Patricia y el padre José me pidieron fue porque, la verdad, yo no deseo prolongar más esta situación. De manera que te convenciste de la clase de bandido que es tu padre. Yo no puedo acusarlo de nada indebido conmigo. En todo momento ha tratado de ayudarme y de hacerme feliz. Pero hay otras cosas, abuela. La verdad, no olvido esta casa. Ni lo que tú has sido para nosotras. Y sobre todo para mí. Bueno, al fin alguien deja de verme como una tirana. Yo nunca te vi así, abuela. Reconozco, hemos tenido diferencias y sí, lamentablemente hemos llegado a extremos. Pero es hora de que razonemos. En eso estamos de acuerdo. Tenemos que ser razonables y sensatas. Y si yo accedo a hacerlo, espero que tú también pongas de tu parte. Por eso vine. Muy bien. Virginia, yo me imagino todo lo que habrás pasado en esa casa. Más aún, viendo todo lo que me ha hecho Alejandro. Yo sé que tú no has sido indiferente. Y solo porque has sufrido tanto no te guardo rencor. Y prefiero olvidar ciertas cosas. Pero hay una condición que tienes que cumplir para que puedas regresar a esta casa. ¡Papá! Vaya, vaya. ¿Cuándo regresaste de tu luna de miel? Eres un mal hijo. No esperaste a que yo llegara de mi viaje para estar presente en tu boda. Tú no estabas de viaje, papá. No seas mentiroso. Tú estabas en una isla donde tenías secuestrado a tu esposa y a Diego. Te has convertido en un delincuente y siento vergüenza de ti. ¡No me hables así! ¿Cuál es esa condición para yo regresar a esta casa, abuela? No te voy a pedir que respondas ahora. Quiero que lo pienses bien y luego decidas. No quiero que regreses y comiencen de nuevo los problemas porque no decidiste correctamente. Quiero que te tomes tu tiempo. ¿Entiendes? Sí. Puedes regresar a esta casa cuando quieras con la única condición de que no vuelvas a ver nunca más a Ricardo Rey. De ese hombre no quiero saber nada. Esa es mi única condición, Virginia. Porque me abofetees, no me vas a callar la boca. Primero, robas y estafas a doña Úrsula. ¿Y ahora intentas matar a Diego y a Emperatriz? ¿Es que no tienes límite, papá? Te callas y me respetas. De mí no se burla nadie. Y Emperatriz no va a ser la única. Si estás de parte de ella, ¡lárgate de esta casa, mal hijo! ¡Vas a terminar en la cárcel, papá! ¡Que te largues! ¡Suéltame! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Suéltame! ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Un grato, mal hijo! ¡Hijo! Perdone, señorita Patricia. ¿Será que me equivoqué o vi mal? ¿No era Virginia la que salió ahorita cuando estaba entero? Sí, sí, sí. Virginia vino a hablar con la abuela. Todavía no se sabe si mi hermana va a regresar a esta casa, pero bueno, yo supongo que va a pensar muy bien lo que va a hacer. Marielita y Ramiro ya regresaron. Sí, se les extrañaba mucho. ¿Cómo les fue? Bien. Bueno, se ven muy felices, supongo que bien. Patricia, yo necesito hablar algo contigo. Armando, este no es momento, pero... Para ti nunca es el momento, pero para mí sí. Quiero que me expliques esto. ¿Esto es lo que estaban celebrando anoche? Hola, papá. Fui a... a la iglesia. La verdad, me... me hace muy bien hablar con el sacerdote. El padre José ha sido muy importante en mi vida. Es de las pocas personas que me ayuda espiritualmente. ¿Y en mí no sientes la misma confianza? Por favor, Armando, suélteme. ¿Puede vernos la abuela? Que nos vea. Contéstame. Armando, suélteme. No quiero escándalos aquí en la casa. A eso le tienes miedo, ¿verdad? ¿Que se den cuenta de lo que está pasando? ¿Que se den cuenta de lo que pasó entre nosotros? Lo que no quiero es darle otro disposto a la abuela. Además, ¿con qué autoridad me reclama si usted anda con Fedora? Pero no estoy comprometido. ¡Ah, no! Armando, es la abuela quien está empeñada que yo me case con Martín. Y yo no le voy a fallar. ¿Vas a seguir con eso? Por favor, Patricia. ¿Cómo? ¿Patricia? Virginia, yo he tratado de llenar tu vida en todo. Aunque es poco el tiempo, creo que debes darte cuenta que he tratado de ser un padre. Lo sé, papá, y lo reconozco. Vengo de hablar con... con el padre José y se lo decía. Yo sé que has tratado de ser un padre para mí. Y lo voy a hacer siempre. Precisamente te estaba esperando para hablar contigo sobre un asunto muy importante que tiene que ver con eso. Quiero que sepas que ya todo el papeleo está completamente listo para reconocerte como mi hija. Ahora te puedes sentir más segura de que tienes un verdadero padre y que te puedes quedar conmigo para el resto de tus días y heredarme cuando yo muera. Armando, disculpe, después hablamos sobre las otras reces. Sí, claro, señorita. Marianita, qué gusto verte. Te extrañamos mucho. ¿Qué está pasando con ustedes dos? Pues nada. Este, con su permiso, voy a reportarme con doña Úrsula. Pues aquí tiene Marcano. Le paga a los peones y también tomé su sueldo. Y con lo que sobre, pues, veremos qué podemos hacer, ¿no? Está bien, doña Úrsula. Úrsula Campos Miranda. Nunca le quedó a deber ni un solo centavo a nadie. Patricia, mírame y dime qué estaba pasando entre el guapísimo Armando y tú antes de que yo llegara. Mira, Marielita, para empezar, no te refieras a él como guapísimo porque ya eres una mujer casada y le debes respeto a tu marido. Y para que lo sepas, entre Marcano y yo no pasaba nada. Ay, hermana, qué empeño el tuyo en creer que yo soy una niña de siete años y que no me di cuenta de nada. Yo te estoy viendo. Hola. Fui a ver a mi papá y tuve una fuerte discusión con él. Ya Emperatriz me contó todo. Me imagino cómo te sientes. ¿Y qué pasó entre tu papá y Emperatriz, mi amor? Tienes que contarme. ¿Ya viste cómo poco a poco suele ser recupera? Y va a llegar el momento que no esté así y va a tomar sus propias decisiones. Álvaro, ¿y si esas decisiones son todo lo contrario a lo que yo pienso que va a pasar? Bueno, pues al menos va a tener la capacidad de aceptarla. Pero si llegas a sospechar ahora de tu pensamiento de abandonarla, la vas a empujar a un precipicio. Ricardo, ahora es cuando más necesitas ser fuerte. Estamos en la etapa final. Pero más. Sí, sí, sí. Ten paciencia. Y por favor, cuida que no se entere de nada porque si no, vas a provocar otra tragedia. Patricia, terminemos de hablar las cosas que teníamos pendientes. Armando, ¿pero qué empeño el suyo en complicar más las cosas? No, la que las está complicando eres tú. La otra vez te dije que estaba dispuesto a lo que fuera y esa misma noche yo fui y terminé con Fedora. Claro, sí, terminó acostándose con ella. Pero terminé, Patricia, y ya no queda nada de ella aquí adentro. y ahora que vengo dispuesto a darle la cara a lo que sea, tú me sales con que estás comprometida con Martín. ¿Qué me reclamas entonces? No, 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 es que yo no le he reclamado nada. Ah, no, no fuiste tú la que me dijo que no te entendía, que no te daba cariño, que no te daba afecto. Y si te dijo que estoy dispuesto a dártelo, ¿qué harías? Armando, esto no puede ser. ¿Pero por qué? ¿Por Martín? No, por la abuela. Ella no permitirá nunca que haya algo entre nosotros. No lo comprende. Toma, madre. Entrégase a la Patricia en sus propias manos. ¿Puedo saber qué le dices? Ahí le revelo que estoy fuera del manicomio. Llegó un momento de que Patricia sepa que pronto voy a reaparecer en su vida, pero no como Martino. Sino como Marcos Pérez. Lo que pasa es que tú no estás dispuesta a arriesgarte. Si tú me quisieras de verdad, te atreverías a enfrentarte a doña Úrsula o a lo que sea. ¿Y si le jurara que yo sí lo quiero? Entonces vas a hacer lo que yo te digo. Ahora mismo vas con doña Úrsula y le dices... ¿Se puede saber qué me tiene que decir? ¿Se puede saber qué tienes que decirme, Patricia? Doña Úrsula, estábamos comentando lo bien que fue la venta del ganado y que finalmente vamos a poder pagarle a los peones. pues qué bueno. Así tenía que ser. A mí no me gusta quedarle a deber a nadie. Pues con el permiso de las dos. Oye, mi hijita, sigo pensando que esa faldita está muy corta. Como bien tú dijiste, abuela, es para terminar de enamorar a Martín. Pues mientras sea de verdad para enamorar a Martín y no a otro. en la primera oportunidad que tenga le voy a entregar esta carta a la traidora de Patricia. Esa carta la va a llenar de desesperación. Le digo que estoy fuera del manicomio. ¿Y cuándo le vas a revelar que Martín Vegas y tú son la misma persona? Después sea mi esposa, después de la noche de bodas. La voy a destruir, madre. Voy a acabar con Patricia por haberme traicionado. ¿Sabes cuál sería la venganza perfecta en contra de esa malnacida? ¿Cuál? Encerrarla en un manicomio como si estuviera loca. Así como estuviste encerrado tú. Que viva el mismo horror que viviste tu hijo. ¿Qué pasa, hija? ¿No te entusiasma que voy a reconocerte a darte mi apellido? ¿O será que consideras que mi apellido no es lo suficientemente honorable como para que lo lleves? No digas eso, papá, por favor. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Digo, yo no esperaba que te pusieras a dar brincos de alegría, pero por lo menos, pues no sé que la noticia te cayera bien. Me cayó bien, pero es... Además de mi nombre, vas a tener el derecho legal sobre todas mis cosas. Pasarás a ser la única heredera de la hacienda del recuerdo, la generala de toda mi fortuna, que bueno, pues no es nada despreciable. Por favor, papá, por Dios, eso es lo que menos me interesa. Yo no soy una persona ambiciosa y la riqueza que me parece que los días no pasan. Lo mismo pienso yo, bonita. Te lo juro que no veo la hora de poder tener a mi hijo en mis brazos. Otro desesperado porque el bebé no acaba de llegar. Ay, Lorenza, ¿no me vas a decir que tú no te mueres por ser abuela ya? ¿Es verdad? Yo estoy más emocionada que ustedes. Oigan, ¿y esto? Es la canastía de nuestro bebé, mi amor. Ay, bonita. Bueno, a ver, no soy tan ignorante en la cuestión de niños. No creo que nazcan en París o que los traiga la cigüeña en el pico, por Dios. Sería lo último que yo creería. ¿Qué piensas? No, en serio. ¿De dónde sacaron esto? Oh, mira. Mira. Ay, está bonito. ¿Qué no es él? Mira. ¿Por qué dices que tu madre no tiene paz? Porque de eso precisamente quería hablarte. Es eso, dentro de muchas cosas que ocurren en esta casa, lo que más me disgusta. No te entiendo. Explícate. Papá, a ver, nadie sabe quién puso el camafeo en el cuadro de mi madre. Bueno, hija, yo... Es un juego grotesco. No es ningún ser de ultratumba quien lo hizo. Mi madre está muerta, sí, está muerta. Y cualquier persona normal sabe que los muertos no salen de sus tumbas, por Dios. Virginia, yo no... Papá es alguien vivo, es un ser vivo quien dedica su vida a perturbar la paz de mi madre. ¿Con qué objeto lo están haciendo? exijo, exijo, que dejen a mi madre en paz, que respeten su memoria. Hija, ¿y si fuera verdad? ¿Y si fuera verdad que tu madre está viva? ¿Con qué derecho le revelaste a Emperatriz lo que hubo entre nosotros? Me dio la gana. Ella vino con ínfulas y yo se las bajé restregándole la cara que tú y yo fuimos amantes. ¿Qué quieres? Una... Cuidadito con lo que dices. Una por una no es trampa. Así como tú le contaste a Emperatriz lo que hubo entre nosotros, yo te voy a pagar con la misma moneda. Le voy a contar a mi primo Armando que tú y yo fuimos amantes. Antes de que me descubras frente a Armando, yo te mando. Es un regalo de la niña Marielita para su sobrino. Ay, qué buena onda. Hola. ¿Te gustaron? Hola, hijo. ¿Rebeca? ¡Rebeca! 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 El día de mi boda me sorprendió mucho la noticia de Johnny. La verdad que lo sentí, señora, porque Johnny y yo éramos amigos a pesar de... Bueno, yo sé que es un poco tarde, pero la acompaño en su sentimiento y de verdad que lo siento mucho, señora. Yo la acompaño. Iré a llamar a Virginia. Esa señora me echó una mirada de odio que me asustó. Ay, Dios mío. Marielita. Hermana. Amir. Rebeca, reacciona. ¿Huele eso, hija? ¿Huele eso? Tiene el pulso débil. Tenemos que llevarla al hospital. No recién del jeep y yo la llevo cargada. ¿Está muy mal, hijo? Sí, no reacciona, mamá. ¿No será mejor que no la movamos y la dejemos aquí? No, mamá, la tenemos que llevar porque estamos perdiendo tiempo. Baja la pistola, Fedora. ¿De verdad eres capaz de contarle a Armando lo que pasó entre nosotros? Mira, no me obligues a desarmarte y baja la pistola. Si mueves un músculo, te disparo. No. Mejor te voy a dejar ir. Pero te advierto una cosa. Si le cuentas a Armando lo que pasó entre nosotros, soy capaz de cualquier cosa. ¿Y sabes lo que significa? Significa que soy capaz de atentar contra la vida de Emperatriz aunque esté embarazada. ¡Cuidado! Ya nos volveremos a ver, Fedora. ¡Lárgate! ¡Vete! Te brillan los ojos, hermosa. Es que soy muy feliz, hermana. Pasé unos días increíbles. Es una maravilla estar casada. Marielita hermosa. Ven, cuéntame. Cuéntame cosas. No, no, no. Cuéntame tú. ¿Y lo tuyo qué? Vine porque no pude hablar contigo en la casa. Con ese corte de mi abuela me quedé así congelada. Lo mío va de mal en peor. Ay, qué mala suerte. Yo pensaba que tus cosas habían mejorado si resulta que ahora todo está mal. Y mi hermana Patricia tampoco está bien. Estuvimos hablando y... Dime que ibas a decir algo de Patricia. No, nada. Tontería. Pero cuéntame tú. ¿Qué pasó al fin con Sonia? Sonia se recuperó. Le aplicaron electroshock, pobrecita, y está en su casa. Ya se enteró lo de sus hijos. Ay, Dios mío. Seguro que se desmayó, ¿no? Cuando se enteró. No sé. Prefiero no hablar de eso, ¿sí? ¿Por qué? Tú y el profesor no estaban esperando que Suena se recuperara para poder estar juntos. Y la abuela casi se entera de lo que hay entre Armando y yo. Tienes que tomar una decisión definitiva en tu vida, amiga. Mírate, ya estás comprometida en matrimonio con Martín. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar con Armando? Con permiso. En el buzón estaba esta para usted, señorita Patricia. Qué raro, no tiene remitente. Solo dice mi nombre. Y esta letra me parece conocida. Bueno, ahora el sobre, así salimos de dudas. Mírame, doctor. Yo la veo bastante mal. No, no, no. ¿Pero cuál es el peligro? No puedo decirlo con seguridad hasta que la examine. Lorenza, David, tienen que salir, por favor. ¿Por qué, doctor? ¿Qué tiene mi hija? Bueno, está de parto. ¿Qué pasa, doctor? Tengo que terminarla primero. Por eso necesito que esperen afuera, por favor. Bueno, hasta luego, bonita. No tengas miedo, ¿ok? Vamos a ver, que el doctor tiene que examinar a Rebeca. Sé fuerte, mi niña. Ya estás en buenas manos. Vamos. Señorita, prepárala para llevarla a la mesa ginecológica para el tacto. Sí, doctor. Tengo miedo, hermano. Cuéntate con esa hermanita, todo va a salir bien. Tranquila. Termina de abrir la carta a ver quién la envía, Pati. Señorita Patricia, afuera la espera su futuro marido, o sea, el futuro padre de sus hijos. Gracias, Domingo. ¿No la vas a leer? Después de atender a Martín. Dime, hija, ¿qué quieres hablar conmigo? Papá, si quieres que me quede contigo, quiero que me hables claro. Tienes que aclararme varias cosas. ¿Como cuáles? Teresa sospecha que la muerte de Johnny no fue un accidente. Quiero saber la verdad respecto a eso y a todas las cosas que están pasando en esta casa. No, mira, Jimena. ¿Qué te está pasando? Tú sabes cómo es Teresa. Johnny era su hijo. Pues, lógicamente, no se resigna a perderlo. Por eso se han hecho malas ideas. No se convence que ese accidente fue producto de la fatalidad. Recuerda que en un primer momento te acusó a ti. Mi amor, vine a pedirte que escojamos juntos la fecha de nuestra boda. Espero que no pienses que es muy apresurado. Siéntate, Martín. ¿Qué te pasa? ¿Estás temblando? Sí, es que... A ver cómo te lo explico. Me siento un poco atormentada porque me siento presionada. No sé qué hacer cuando me hablas de eso. ¿Cómo no vas a saber qué hacer, por Dios, Patricia? Yo solo te estoy pidiendo que te cases conmigo. Sí. Es muy sencillo. Si no quieres y si no deseas ser mi esposa, pues yo quiero saberlo y no hay ningún problema. No. Mira, me puedes decir, no pasa nada. Yo acepto la realidad sin hacer un drama. No. Es que no es eso. Patricia, yo te estoy dando la oportunidad de ser sincera. Yo te dije que lo más importante es que me digas la verdad. Que no me mientas. Si soy un estorbo para tu felicidad, pues dímelo y yo me echo a un lado. Así de fácil. no tengas miedo de decirme lo que sea sin engaños. Es que no es lo que tú crees. Mira, no es solo eso lo que me atormente y me tiene muy nerviosa. No he querido contarle a nadie esto, ni siquiera a Virginia. Solo te lo voy a contar a ti. ¿Para Patricia? Es del maldito Marcos Pérez. Aquí le dice a Patricia que está vivo y no muerto como todos creen. Desgraciado infeliz por nada del mundo Patricia puede saber que este hombre está vivo. Si ella tiene que saber la verdad y la sepa después de que esté casada con Martín, mi nieta no puede arruinar su futuro casándose con ese don nadie como lo hizo mi difunta hija. Lo siento, Patricia, pero esta carta no la vas a leer nunca. Fui al rancho al recuerdo, dispuesta a enfrentarme a Alejandro Gómez, exigirle que nos dejara en paz. ¿Y qué pasó? Ay, Martín, desde que conocí ese hombre siempre me ha confundido con mi madre muerta. En varias oportunidades se ha dirigido a mí como si yo fuera ella. ¿Como si tú fueras tu madre? Sí. A veces me habla normalmente, pero otras veces se va transformando y me habla como si yo fuera mamá y quiere que yo sea su mujer. Ese hombre está desquiciado. Bueno, pues, tiene que estar desquiciado para que te hable como si tú fueras tu mamá. Eso no es normal. Solo si su mente no funciona bien puede alguien creer que ella pueda regresar después de veintitantos años de muerta. ¿Quién en su sano juicio puede estar persiguiendo el fantasma de una mujer por tantos años, ¿ah? Está muy mal Alejandro Gómez. Disculpen la interrupción. Quería informarle a usted, señorita Patricia, y a doña Úrsula que pasa algo muy grave en mi familia. ¿Y cuándo nos van a dar noticias sobre el estado de Rebequita? ¿Cuánto hace que se la llevaron para revisarla? Bueno, Lorenza, por el amor de Dios, tranquilízate y siéntate. Mira, yo soy el papá y estoy tranquilo aquí sentado tratando de estar tranquilo. Por favor, siéntate. No puedo estar tranquila, no puedo. Bueno, es un esfuerzo, mujer, por favor. Tía, mi primo Armando me avisó por el celular y vine rapidísimo. Doctor, ¿cómo está mi esposa? ¿Qué pasa con mi hija, doctor? ¿Queremos la verdad? Rebe que está grave. Todo se complicó y hay que provocarle el parto. Salve a mi hija, doctor, se lo suplico. Bueno, pero ¿por qué se complicó todo? ¿Qué pasa? David, siento decirte que tienes que joder. ¿Escoger? Sí, decide, la vida de Rebeca o la de tu hija. Entonces váyanse todos al hospital, Marcano. Sí, doña. Váyanse junto a Rebeca, por favor. No sabes el gusto que me da que te preocupes por Rebequita y el bebé. Ay, ¿cómo no? Vayan, vayan pronto, por favor, hija. Si gustas, puedes irte con Marcano, Patricia. Yo regreso en la noche para que sigamos nuestra conversación, ¿sí? Si quiere acompañar a la señorita Patricia, no hay ningún inconveniente, señorita. Ay, por favor, ya váyanse pronto. Bueno, apenas sepamos algo, te avisamos, ¿sí? Por favor, me tienen informada. Ay, señor, no permitas, no permitas que le pase nada malo a mi bebé. Por favor, ni a Rebequita. Por favor, Diosito. ¿Cuál es tu decisión, David? ¿Por qué le pregunta a David nada más, doctor? Yo no estoy pintada en la pared. Rebeca es mi hija. Disculpa, Lorenza. Se lo pregunto a David porque es el esposo de Rebeca y el padre de la criatura que está por venir. Pues yo soy la abuela de esa criatura y la madre de la otra criatura que está en peligro. Lo siento, Lorenza. Yo te comprendo, pero la ley es la ley. ¿La ley? Sí. Solo el esposo tiene derecho a escoger entre la vida de la madre o de la criatura. ¿Usted está hablando en serio, doctor? No bromeo en un momento así, Lorenza. ¿Qué vas a decir, David? Ustedes son jóvenes. Pueden tener otro hijo en cualquier momento, pero no podemos perder a Rebequita. Bueno, Lorenza, no sé. Es que esto es muy difícil. Mi hijo es un ser inocente, también merece vivir. Dios mío, ¿esto también? ¿Qué no te basta con todo lo que me has hecho padecer? Tal vez yo haya sido una gran pecadora. Quizás me merezca todos los tormentos que me he dado. He sido terca, obstinada, voluntariosa. Tal vez haya pecado de falta de piedad, pero ¿por qué tienen que sufrir los inocentes por mi culpa? ¿Por qué tienen que pagar las faltas que yo he cometido? Dios mío, no permitas que Rebeca pierda a su hijo. No, no le des ese dolor a David. ellos dos son buenos, puros. No hay en sus almas odio ni rencor. No los castigues para castigarme a mí. Por ellos te lo pido, solo por ellos. Mortifícame de otra manera, pero salva a ese hijito que es mi bisnieto. Sálvalo, señor. que no quiero más lágrimas en mi familia, por favor. ¿Cuál es tu decisión, David? David, yo sé que es duro, pero tienes que coger entre la vida de tu hijo o la de tu esposa. Un amigo, por Dios, entiéndanme, es mi hijo. Mi hijo es un ser inocente, por Dios. Entonces, decides que viva el niño. el niño. no, Rebequita no, David, te lo suplico, Rebequita no. Vanessa. El niño es mi nieto, pero Rebequita es mi hija, es mi hija. David, tú la quieres también, te lo suplico, deja vivir a mi hija. Sé que este momento es terrible para ustedes, pero estamos perdiendo tiempo y están poniendo en peligro la vida de los dos. ¿Qué decides, David? Salmelos a los dos, doctor. Haga todo lo posible por salvarlos a los dos, por favor. ¡Abuela! ¡Abuela, ¿qué tienes? ¡Ay, niña! ¡Qué susito me diste! Dios mío. Más me asusté yo al verte así. ¿Qué te pasa? Nada. Nada. ¿Qué me va a pasar? Estaba dormitando. ¿Aquí en la sala, abuela? Abuelita, ¿qué te pasa? Dime qué te pasa y no me quieras engañar, por favor. Bueno, te lo voy a decir. Armando nos avisó que Rebeca se puso muy mala y que está en el hospital y que no saben qué va a pasar con el niño que esperan y con él. Ay, abuela, qué triste. No es justo, no es justo, Dios mío, no es justo. Eso mismo estaba pensando yo. no es justo que le pase nada malo a ella ni al niño. ¿Sabes qué? Me voy a respetar. No, 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 espérame. Espérate que venga tu esposo para que te lleve. Quedaron en avisarme por teléfono. ¿Y quién te va a avisar, abuela? Patricia, Martín o Armando. Patricia se fue con los dos. ¿Y eso es lo que tiene Virginia, compadre? La hemos descuidado. Hemos hablado mucho sin cuidarnos de que ella nos escuchara. Tenemos que parar todo por un tiempo hasta que se tranquilice. ¿Parar todo? ¿Tú estás loco, compadre? No, no, no. Mira que yo vine aquí por una temporada, ya me quedé demasiado. No pienso quedarme aquí para siempre. Tengo que ver qué hago con mi vida ahora que salí de la cárcel. Total, desde aquí ya está casi liquidado como quien dice. Falta darle la estocada final a la vieja y listo. Pero Virginia sospecha y nos va a descubrir. Con más razón, compadre. Hay que cargarle a la vieja de una buena vez. Hay que precipitar el final de la obra y yo me voy a encargar personalmente de eso. Mira, compadre, yo sé que algunos comportamientos míos no tienen explicación ni lógica, pero lo que yo siento por Virginia, eso es auténtico. Eso me sale de aquí. La quiero porque es mi hija y cuando digo que ella es lo único puro que hay en mi vida, no lo digo por hablar. Todo lo demás a mí no me importa, pero ella, ella sí me importa. Ella sí y no quiero que me vea con malos ojos. Mira, compadre, me parece que te estás volviendo un sentimental, ¿o qué? No, es que no quiero perder a mi hija. ¿Por qué no la pierdes, compa? Hay que ser tan pesimistas. Mira, vamos a dar los últimos pasos para dominar la situación de una vez. Déjame a la vieja por mi cuenta. Déjamela. No te desesperes, no te desesperes, no, señorita Patricia. Es la vida de mi hija o de mi nieto y yo presiento que a tu hermana le va a pasar algo. Rebequita se puede morir. Mamá, no digas eso. David, ¿tú quieres un café o algo? No, amigo, yo lo que quiero es que acabe esta pesadilla de una vez. Eso es lo que quiero. No, pues, ella no está niña. Bueno, doctor, doctor, ¿qué pasó? ¿Cómo salieron, doctor? Dígame, ¿cómo estás? ¿Y la mustia de mi prima leyó la carta que le mandó tu hijo? No, porque casualmente mi hijo llegó de visita y Patricia salió a recibirlo. ¿Y qué pasó con la carta? La muy cínica la dejó ahí encima del escritorio. Esperemos que la lea. Me imagino el susto de Patricia al saber que Marco salió del manicomio y que se va a vengar de ella por no haberle ayudado. Yo le aconsejé a mi hijo que encerrara a esa traidora en el manicomio para que pague con los mismos sufrimientos todo lo que él pasó. ¡Qué buena idea, Ramona! ¡Te luciste! Me encantaría ver a Patricia rodeada de dementes y logrando que ella también se vuelva loca para siempre. A ver, Marielita, ¿acaso te parece extraño que Patricia se haya ido con Martín y con Marcano? ¿Extraño? No, abuelita, ¿por qué me va a parecer extraño? Marielita, es que tú te fijas más en las cosas que yo. Quizás puedas decirme qué pasa entre Patricia y Armando. ¿Entre Patricia y Armando, abuela? ¿Y qué pasa entre ellos? Pues precisamente es lo que te estoy preguntando, hijita. Y yo que sé, abuela, por favor, ahora es que me estoy enterando de eso. Yo sé que ellos no se llevan bien, pero ¿tú sabes por qué tanto pleito entre ellos dos? ¿Qué pasa? Pues yo no sé, abuela, ¿cómo lo vas a ver si yo no estaba aquí? No, 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 pero no de ahora. Esto viene de hace mucho tiempo. Siempre hay una tensión entre ellos y hay mucha disputa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, abuela, yo mejor me voy a cambiar porque me voy al hospital, ¿ok? Yo te quiero. No, yo también. Pero no me... Habla, doctor, ¿cómo está Rebequita? Bueno, entonces... Buenas noticias. Bueno, ¿sabes qué pasó? Bueno, ya, sin más rodeos, doctor. Rebequita se salvó. Ay, gracias, Dios mío, gracias, que felicidad. Y mi hijo, doctor, es una niña. Ay, qué mala niña. Ay, ¿pero qué voy a hacer? Tenía que ser varón, yo compré todo azul. No, por favor, eso es lo de menos. La vestimos de azul. Sí, lo de menos, ¿qué importa? ¿Una niña? Vale, doctor, gracias. Yo sabía que usted iba a hacer lo imposible, lo posible para salvar a todos. Gracias, doctor, gracias. Ay. Felicidades, papá. Ay, Dios mío. Esto es un milagro. Una niña. ¿Qué voy a hacer ahora con una niña? No es lo mismo un varón a una niña, ¿no? Bueno, tengo una hija. ¡Una hija! ¡Tengo una hija! ¡Ay! Qué bueno que ya estás acá. Nos vamos al hospital, abuela. Mi amor, mi amor, espera, déjame descansar un momento. Necesito ducharme y comer algo. Desde que llegamos de la luna de miel no he parado. No, mi amor, por favor, descanse después que regresemos, ¿sí? Sí. Está bien. Ah, sí. ¿Y usted, doña Úrsula, vendrá con nosotros? No, no, mijo. Yo no tengo ganas de ir a ningún lado, gracias. Yo me voy a quedar sola sin ningún problema. Domingo y Juana fueron al súper y Ramona no sé a dónde se fue y Emperatriz se fue a la iglesia. No es bueno que se quede sola. Ay, no le va a pasar nada a la abuela, Ramiro, por favor. Pero... Déjate tontería y llévanme para el hospital, por favor. Por favor, déjalo que coma y que se bañe. Abuela, eso lo hace él todos los días y a mí todos los días no me nace un sobrinito. Vamos, por favor. Sí, vamos. Vamos, córre, córrele, córrele. Vamos. ¿Qué es lo feo? Bueno, tengo que avisarle a Virginia, David. ¿Estás pensando ir a la hacienda del recuerdo? Sí, tengo que pasar un momentito para contarle a Virginia. ¿Por qué mejor no llamas por teléfono? Yo te acompaño, ¿no? Ay, no te preocupes, Martín. No va a haber ningún problema y yo me sé cuidar. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué pasará? ¿Por qué no me llamen? Al fin llegó alguien con noticias. ¿Qué haces tú aquí, basura? ¿Cómo entraste a mi casa? ¿Qué buscas aquí, criminal? Corazón apasionado que revive entre tus brazos con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado que me guía cada día que contiene el latido el amor y mi destino. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti.